Gracias. Buenas tardes, diputadas, diputados. La presidencia de la Asamblea. Espero no ser vuelto a interrumpir por impertinencia, como ocurrieron la vez pasada. Hemos concurrido a esta sala en una acción popular en la que el pueblo humilde, honesto y trabajador se convocó a las calles. Son muchos los problemas que nos agobian, que agobian a la mayoría del pueblo panameño. Fundamentalmente, el modelo económico neoliberal implementado en este país hace cuatro décadas. Cuarenta años de imposición a través de distintas normas que han hecho cada vez más miserable la vida de la mayoría del pueblo panameño. De esto da muestra ubicarnos como país en el sexto lugar del mundo y segundo de América Latina, donde hay mayor desigualdad y mayor inequidad. ¿Cómo se traduce esto en la vida del panameño? Se traduce en las reformas laborales que hicieron perder los puestos de trabajo estables, los salarios dignos, las reformas laborales que flexibilizaron a favor de los ricos para someter a los trabajadores pobres, las reformas tributarias, donde el pueblo trabajador paga más impuestos que los ricos en este país, las reformas a la seguridad social, la venta de los recursos naturales y de las empresas estratégicas del Estado, la entrega de la patria. Todas estas normas han desfilado por esta asamblea en los últimos 31 años. Indistintamente, ¿quién está gobernando? Esa inequidad es la que ha permitido concentrar a 115 personas en Panamá más de 20 mil millones de dólares a costillas del pueblo panameño, de sus recursos naturales, de sus recursos minerales, de sus puertos, de sus empresas de telecomunicaciones, de sus empresas eléctricas, en fin, en la entrega de lo que es común de todos para beneficiar a unos cuantos. ¿Qué exigimos? Estamos exigiendo una real democracia en la que el pueblo humilde, honesto y trabajador tenga un salario y un trabajo digno, porque no estamos pidiendo subsidios. Las políticas del Estado deben estar dirigidas a generar empleos dignos, como dice la OIT, que permita que permita que el trabajador y su familia puedan reproducir su vida como corresponde. Exigimos nuestra educación pública y nuestra salud pública de calidad eficaz, nuestra educación que sea para liberar al hombre y no para obedecer como se pretende que sea la educación pública. Queremos nuestra salud pública que garantice medicamentos, atención adecuada y que los centros hospitalarios estén en condiciones aptas para recibir a los trabajadores y a su familia. Exigimos vivienda digna y no los desalojos forzosos que se están dando. Y sabemos que en la Asamblea ya hay una ley que pretende penalizar la posibilidad de que panameños humildes sean llevados a procesos penales por exigir una vivienda. Que no hay política pública que garantice eso a nuestro pueblo, lo cual rechazamos. Exigimos agua potable a toda la población. Exigimos que nuestro pueblo pueda garantizar su vestido, su comida, su recreación. Exigimos el respeto irrestricto de los derechos humanos de la mayoría del pueblo panameño que están siendo irrespetados de forma fragante, permanente y sistemática por todos los gobiernos desde 1990 hasta aquí. Eso es lo que garantiza que más de 400 mil panameños padezcan de hambre. Es lo que ha generado que ahora casi el 60% de la población económicamente activa esté en la informalidad. Pero antes de marzo del año pasado la cifra era alarmante, era 47%. Y eso ha ocurrido toda la vida en Panamá. Naturalmente esas personas no tienen ni trabajo ni salarios dignos, no tienen cómo garantizar una vida digna. Y eso es lo que exigimos, que se respeten los derechos del pueblo. Otro tema que venimos a abordar es el tema de la reforma electoral. Reforma electoral que ha generado revuelos, pero que como ustedes saben, al igual que el resto de los panameños y panameñas, ni el código electoral ni la reforma electoral garantizan real democracia al pueblo. Es una manipulación para mantener el estatus quo, primero del poder económico y segundo de la partidocracia tradicional, incluso voceros de la levantada independencia que defienden el estatus quo del poder económico. Porque es el poder económico el que financia campañas electorales, presidenciales y a diputados. Y es el poder económico el que recibe contratos como el de Minera Panamá o como los contratos que se dieron ahora reciente con relación a los puertos. Son ellos los que se benefician de lo que es de todos. Y eso tiene que parar. Las reformas electorales que exige el pueblo, que estén enmarcadas, no solo en elegir, sino en revocar mandato al corrupto, al ladrón, al incapaz y al mentiroso. Queremos democracia donde el pueblo participe, no donde hay 72 personas aquí, dos en el Palacio de las Garzas, y nueve en el órgano judicial decidiendo la vida de todos los demás sin participación real de quienes son afectados, producto de las políticas mal llevadas. Una democracia real tiene que tomar en cuenta al soberano, al pueblo. No acuerdos de recámara, no acuerdos de intereses económicos, sino bienestar social para las mayorías, que tanto hace falta en nuestro país. Nosotros consideramos que la democracia a la que nos estamos refiriendo es una democracia humana, humanista, que puede permitir que en el centro de las políticas públicas esté la vida de los seres humanos en Panamá. Solo hace dos semanas tres niños morían de hambre en Panamá, y eso no fue por el COVID, sino por desnutrición, y eso viene ocurriendo hace buen rato, y no podemos seguir aceptando que esa es la vida que el pueblo merece. Esto tiene que acabar y tiene que parar. Por eso hemos planteado, con relación al problema del Estado-Nación, la necesidad de una asamblea constituyente originaria con plenos poderes, que barra la podredumbre, que edifica un nuevo Estado democrático, que permita desarrollo a través de un plan nacional de desarrollo, y que ayude fundamentalmente al desarrollo humano. Que no lo hay en Panamá, y no me estoy refiriendo a los dueños del país, me estoy refiriendo a la mayoría del pueblo panameño. Es necesario esa nueva democracia que garantice los elementos básicos de la vida humana, educación, salud, vivienda, agua potable, trabajo, salario digno. Es necesaria que esa democracia a la que estamos apelando sea capaz de poder garantizar felicidad plena a todos, y no a unos cuantos. Es necesario que esa democracia a la que hacemos referencia sea capaz de ser conquistada por nuestro pueblo, porque más nadie le quiera hacer justicia, aunque en las tribunas públicas se hable del pueblo, la realidad del pueblo es otra. Solo hemos escuchado hace poco a la ministra patronal del Trabajo, decir que no es el momento para aumentar salario mínimo. ¿Y por qué no dice que no es el momento para que aumenten los precios del medicamento? ¿Y por qué no dice que no es el momento que aumenten los precios de los materiales de construcción, de la electricidad, de la comida? Porque ellos están defendiendo los intereses de los ricos. Y en esta misma asamblea, la ley 157 y 201, eso fue lo que le garantizó. La crisis la está cargando el pueblo, la crisis del COVID. No la están cargando los multimillonarios que hace una semana estaban afuera, promocionados por todos los medios de comunicación, y que esta marcha del pueblo no le dieron la misma preponderancia noticiosa. También hay que democratizar los medios de comunicación para que el pueblo tenga acceso a sus voceros. No puede haber un monopolio de los ricos que quieren informar lo que les da la gana al resto del pueblo panameño. Eso es necesario debatirlo y discutirlo. Por eso una asamblea constituyente originaria es la que puede llevarnos a cambiar el orden actual, el estatus quo de los ricos. Finalmente, queremos hablar del Seguro Social. Reformas que desde el 90 se han aplicado a la institución. Todas, sin excepción, se les montaron a la espalda al pueblo trabajador y a su familia. Aumento de la edad de jubilación, aumento de las cuotas, aumento del pago de la densidad de cuotas, exclusión de los familiares, de los trabajadores amparados por el Seguro Social. Y estas reformas se dieron con el gobierno de Endara, con el gobierno de Pérez Valladares, con Mireia Moscoso y con Martín Torrijos. Todas esas reformas han ido en contra del interés de la mayoría del pueblo panameño. Todas esas reformas no han dicho que era para salvar la institución, desgraciándose en la vida de los trabajadores y trabajadoras del país y sus familiares. ¿Cómo vamos a salvar una institución si no salvamos primero a los seres humanos? ¿Cómo vamos a salvar una institución si no pensamos en la vida de las personas? ¿Cómo vamos a salvar una institución si el eje central de ella tiene que ser la atención del trabajador y su familia? No puede haber coherencia en ese tipo de reformas, que es la que están empujando en el diálogo de yo con yo. Diálogo institucionalizado, que como todos ustedes saben, una y otra vez hay quienes van ahí, dicen que sí, vienen aquí, aprueban la ley, incluso a espaldas de muertos heridos, días de huelga detenidos, la imponen para beneficiar al gran capital. No aceptamos eso más. No es posible seguir aceptando este problema como lo están haciendo. No es posible resignarnos a que este es el tipo de vida que tenemos ni el tipo de país. Nosotros estamos obligados junto al pueblo a organizarnos, a levantarnos, a concientizarnos y a conquistar lo que es nuestro, lo que es de todos, pero que unos cuantos lo tienen en sus bolsillos y en sus manos. En la mañana de hoy, hicimos entrega de este documento que debe tener cada diputado y diputada que está aquí sentado. Lo vamos a hacer entrega ahora al presidente. Hay un análisis de la situación de la caja, serio, riguroso, científico. Hay propuestas de cómo atender la situación. Pero fíjense, cómo hablar de la caja del Seguro Social si no hay una política de empleo seria en este país. Cómo hablar de la caja del Seguro Social si los salarios son bajos para financiarla. Si no entendemos que esto es integral, no podemos buscar una solución real. Si la mayoría de la población está en lo que llaman cuentapropistas, en lo que llaman trabajadores informales, en lo que llaman ahora, porque van buscando palabras, ahora le llaman emprendedores, eso no garantiza el financiamiento de la caja del Seguro Social. Lo que puede garantizar financiamiento es trabajo y salario digno. Eso es lo que puede garantizar que haya una seguridad social y una institución correcta. En esta Asamblea debiera estar discutiéndose un seguro. ¿Seguro de qué? De desempleo. Por la cantidad de desempleados que hay. Eso obligaría al Estado a generar políticas reales de empleo para la gente. No queremos dádiva. No queremos limosna. No queremos subsidios. Queremos trabajo digno. Porque así es como el pueblo edifica al país. Trabajando dignamente. Todos los días. Todos los días lo hace con toda honestidad. Y eso es lo que requerimos para resolver nuestros problemas de fondo. Termino planteando lo siguiente. Hay una voluntad inquebrantable de las fuerzas del movimiento popular para enfrentar este problema. Este problema del seguro. Que es uno de muchos problemas que tenemos. Aquí están los representantes de las organizaciones más importantes de docentes del país. De ASOPROF, de AEVE. Del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Aquí están los representantes obreros más importantes del país. Sentados aquí. Representantes de comunidades. Que hemos venido en esta marcha. A decir lo que pensamos. Y a decirlo con toda claridad. Necesitamos cambios reales. Que ayuden a la mayoría y no a las minorías. Como ocurre hasta ahora. Como sigue ocurriendo hoy. Siete gobiernos en una democracia. Siete asambleas que no resuelven los problemas del pueblo panameño. ¡Basta! Siete asambleas que no resuelven los problemas del pueblo panameño. ¡Basta! Siete magistraturas en el órgano judicial que siguen vendiendo fallos. ¡Basta! Ya estamos cansados de lo mismo. Queremos cosas sencillas, básicas, que la humanidad ya entendió que eran necesarias garantizarles al pueblo. Pero parece que en Panamá eso no se entiende. Parece que en Panamá eso no es ni ley ni tampoco es interés público resolver los problemas de la mayoría de los panameños. Muchas gracias por la oportunidad.